Amigos, estamos de regreso esta mañana del día miércoles, acá en Entre Primos y alguien más. Oye, perdón, estoy cansado que tengo que bajar, corriendo y subir. Bueno, me quedé solito, vamos... Tengo una entrevista ahora con un gran invitado, aconsejal del Gran Concepción. No sé si lo podés poner en pantalla, Ramoncillo, por favor. Ahí está, Miguel Ángel Berríos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo le da, don Toti? Gusto en saludarlo y estar esta mañana contigo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Templanito te tocó? No, templanito siempre, así que... No, todo bien. Perfecto, acostumbrado, siempre llegando del trote matutino. Ah, el deporte. Hoy está bueno eso que ampliaron el tema, de 6 a 9 de la mañana, para hacer deporte. Sí, es una buena opción, la verdad que el deporte lo tengo un poquito dejado de lado. Somos dos, somos todos mis días. Es todo un tema, todo el que se viene después de lo que es, cuando pase todo este tema de la pandemia, reactivarnos, el tema de la salud física. Bueno, es todo un cuento que hay ahí que pronto vamos a tener que enfrentar entre todos, porque la pandemia ha afectado mucho al tema del sentarismo, a todo lo que es... Yo mismo subió de peso, ha sido complicado el tema, pero bueno, es igual para todos. Pero dime que no es rico comer, ¿verdad? Es rico. Es mi placer culpable, es de hecho, es mi vicio lamentablemente, aparte que en Concepción tenemos tantos lugares ricos. Claro, de hecho, hace poquito estamos nombrando con la Pili la Fuente Alemana. Ah, ya no, yo no me traía a nombrarla, pero claro, la Fuente Alemana. Claro, hay varias picas buenas. El lugar que está al ladito, el Marbella, Ponte Tucha, maravilloso. Yo tengo que ser honesto, es rico el Marbella, pero yo prefiero la Fuente Alemana. No estoy diciendo policía, pero... Se me crea como un debate interno, cuando estoy Ponte Tucha en el centro, ahí en Ojiín, si me voy a la Fuente Alemana o al Marbella, porque como ya me estoy... Sí, a todos nos pasa bien. Oye, un gusto estar, me sumo a los saludos de la hija de César. Ayer hablé con César, justamente me llamó por el tema y me dijo que iba a estar con su hija, así que también me sumo a los saludos de ella. Sí, que la disfrute, qué rico. Eso es lo bueno de ahora, un poquito en la pandemia, por estar ahí disfrutando harto la familia. Oye, quiero saludar a la gente que está conectada, antes de comenzar la entrevista a Miguel Ángel. Tenemos a Rolando Castillo, como siempre, a César Fernández. También está Rodrigo Lara, Felipe Gustos y a todos nuestros amigos que están conectados o conectándose para conocer a nuestro invitado, que es candidato a concejal por Concepción, Miguel Ángel Berríos. Bueno, Miguel Ángel, primero conozcamos quién es Miguel Ángel. Cuéntanos un poquito de tu historia y en qué momento decides entrar al mundo de la política. Porque personalmente, o en teoría, cada persona que decide entrar al mundo de la política es para mejorar nuestra sociedad. De todas maneras, bueno, este tema, yo siempre lo cuento, yo tengo una discapacidad visual, ¿ya? Que para mí ha sido una bendición porque he logrado, creo que, quebrarle un poquito el tema de la vida. Me ha ido bastante bien. Ahí ha sido fundamental, obviamente, la educación que me dieron mis padres. Siempre tirarme a la cancha en igualdad y condición con todo. Yo creo que también por eso mismo, por esa carencia que tuve. Por un lado, se desarrollan como otro sentido, otras habilidades. Y de muy pequeño me interesó el tema, el tema, el tema social. ¿Participaste en algún, en algún consejo de alumnado? ¿Estás metido en eso o no? Sí, estuve en directiva, siempre muy incluido, pero no tanto en el colegio, sino que para mí hubo una escuela muy buena y muy positiva, que fue la pastoral juvenil de mi querida parroquia San Juan de Mata. ¿Ya? Donde llegué a, fui coordinador de la pastoral juvenil, después tuve responsabilidades a nivel de arquidiócesis, cuando obviamente no estaba toda la crisis de la iglesia católica. Yo viví la parte como muy linda, de hecho nunca me tocó ver absolutamente nada. Y eso me fue reafirmando el tema del liderazgo. Después como, después yo me dediqué mucho tiempo a la producción de eventos, como una productora chiquitita. Entonces a raíz de eso también me pedían siempre servicios de ayuda para lo que son bingo, amplificación para esto, para lo otro. Y ahí me fui involucrando a las juntas de vecinos. Me acuerdo que el año 2011 hubo un incendio muy grande en Florida. Y organizé un evento muy bonito en la Plaza Condel. Yo soy de la remodelación Pai Cabí. Y ahí me empecé a vincular con las juntas de vecinos. Y ahí se fue dando, una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, cuento corto que ahora estamos militos en un partido. No tengo ningún problema en decirlo, con mucho orgullo. Que es Renovación Nacional. Si bien es cierto, se habla mucho del tema partidista. Pero el problema es que algunos políticos han hecho mal uso. Los parlamentarios, bueno, tema bien sabido. Pero yo soy del tema de las bases. A mí me interesa, de verdad, hacer un aporte a la comuna. Creo que soy vicepresidente de la Junta de Vecinos de la Remodelación Pai Cabí hace seis años. Donde impulsamos un proyecto emblemático en este sector tan histórico de nuestra comuna. que estaba totalmente abandonado. Y ahora vamos a empezar justamente con la reparación. Un fondo que postulamos al Servio. Y también va de la mano de reparaciones que ya, para las personas que han pasado por este sector, ya tenemos muchos edificios ya reparados. Y también con fondos públicos. Y ahí tú te vas dando cuenta que tienes una vocación y algo que entregar. Miguel Ángel, el tema... Bueno, uno de tus puntos a visualizar por la gente, en el fondo, es el tema de las discapacidades. Tú nos contabas al principio de que tienes una discapacidad visual. Pero hay mucha gente, mucha gente que tiene otro tipo de discapacidades. Y que en general, y hay que ser bastante críticos, nosotros como ciudadanos comunes, nos llenamos la boca diciendo no, es inclusión, inclusión, inclusión. Pero somos bastante pocos amigos de ayudar a estas personas. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Mira, así como lo estabas escuchando anteriormente el tema de... Cuando tú estabas hablando con Pili en relación a conocer los candidatos, falta mucha educación, educación cívica. Y como tú bien dices, muchos hablan de inclusión, pero tampoco nos acercan a colectivos, a agrupaciones, donde hay personas con discapacidad. Por ejemplo, yo mismo pertenezco a una corporación que se fundó el año pasado. Somos más de 70 discapacitados visuales de la región del Bío Bío. Que la idea de esta corporación es justamente promover y dar a demostrar de que las personas con discapacidad pueden ejercer cualquier rol, ya sea laboral, social. Y lo que mucho se critica es el tema de la oportunidad. Porque tú muy bien, como bien dices, mucha se llena. Y no solamente el tema de cuando hay candidaturas, pero de la inclusión. Pero nos da la oportunidad. Yo tuve suerte en ese sentido. Me siento muy afortunado. A lo mejor tengo la varita mágica, el que siempre estuvo en el lugar indicado, en la hora indicada. Y por suerte tuve, digamos, no sé si más fácil, porque igual se me fue muy complejo el tema en los estudios. Siempre tuvo un tema ahí, porque yo dependía lamentablemente de alguien. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Disculpa que te la haga. ¿Sufriste bullying en algún momento de tu vida? Mira, sufrí bullying cuando no se llamaba bullying. Pero fíjate que yo, como era muy extrovertido de personalidad fuerte, yo tengo un remanente visual. Yo veo como un 15% con un ojo. Y como yo soy nativo, para mí es mi vista normal. Entonces, en ese tiempo, el que me hacía bullying algo, charchazo, ¿no? Y ahí me va a quedar. Santo remedio. Entonces, siempre fui como bien protegido. Y no sufrí por efectos de que típico, que como yo tengo, yo veo con la parte de abajo el ojo, entonces mi tema se me nota un poco. Entonces, típico que me molestan, que me han visto aquí esto, pero nunca fue, nunca fue, nunca fue tema, para mí, gracias, gracias a Dios, pero sí, me imagino que si hubiese sido un poquito más introvertido, me hubiese pegado. Te lo he afectado, te lo he afectado. ¿Sabes dónde lo pasé yo mal todo y muy cortito? En la adolescencia, cuando empezaba con el tema del poleleo. Pero ahí yo me hacía como autobulling, porque yo pensaba que las chicas no iban a querer estar conmigo, o si iban a querer estar conmigo era por cuestión de pena. De hecho, yo empecé como a pololear bien después de los 18, 20 años, porque antes se me acercaba una niña y yo sufría. Pero después de los 20 me recuperé de todo lo que lo había dicho antes. Miguel Ángel, bueno, dentro del Gran Concepción hay varias falencias en general, hay mucha diferencia también social. ¿Cómo puede ayudar a un concejal a que esto mejore? Bueno, hay muchos candidatos que ofrecen el cielo y la tierra, pero como ya muchas veces, y yo siempre lo escucho, ustedes están como bien informados, aparte que siempre están invitando a personas del ámbito público, y es súper bueno también educar. Los concejales por ley tienen facultades, ya que el tema de la fiscalización, el tema del orden por medio de la ordenanza, pero también tienen la capacidad, oye, tienen una media tribuna, y los consejos municipales son tres al mes, eso es lo que le pide la ley, pero lo que muy pocos saben, que los concejales o los consejos municipales tienen comisiones, tienen comisiones de salud, educación, régimen interno, internacional, al igual que un parlamento. Entonces tú dentro de las comisiones puedes promover, obviamente dentro del rango que está permitido tanto en la ley orgánica de municipalidades, como también de lo que esté enfocado el propio municipio. Y por ejemplo, te doy un ejemplo, el tema de la salud mental, que para mí es un temazo. En la municipalidad de Concepción tiene un programa de salud mental, pero a mi modo de ver tiene alguna falencia, sobre todo lo que es el tema del tiempo, de espera para una hora. Y eso, ¿cómo tú lo podrías solucionar? Lo estoy explicando como pere manzana. Proponer obviamente al consejo de que se aumente la dotación, ya sea psicólogo, o que sea algún convenio con la universidad, para que haya, no sé, cuatro psicólogos más, para que así pueda disminuir el tiempo de espera. Y tú perfectamente eso lo puedes proponer al municipio, hablar con algunos concejales, para que te puedan apoyar la iniciativa, y que después el consejo se apruebe. Obviamente todo esto va a echar un tema presupuestario, que los municipios cuentan con presupuesto. Acá en Concepción es muy hablado, que se gasta mucho en comunicaciones, sacar de un lado, poner para otro, y ir cuadrando, lo que realmente la gente necesita. En base a tus preguntas, me fui como para otro lado. No, pero sí que está súper bien lo que estás diciendo, porque es una propuesta muy concreta, porque en el fondo, cuando hemos hablado con otros invitados, o en general las propuestas que hacen todos los políticos, entre comillas, o postulantes políticos, es un repertorio un poquito medio aprendido, que está bien, en el ideal es súper bueno, pero cuando, como propuesta concreta, muy poco, y eso me parece bastante bueno. Considerando también que, lo que tú dices con respecto al tema de la salud psicológica o mental, es algo súper potente. Está demostrado que este último tiempo la licencia psiquiátrica ha aumentado exponencialmente. Entonces, eso, y todo por el estrés del COVID, más los otros problemas que están en el estrés familiar, en la casa y todo. Mira, no solamente eso, yo mismo viví el tema de cerca, yo viví todo lo que es el estallido social acá. Y que para mí, y para mucha gente, fue súper estresante. Y más encima, después con el tema de todo el COVID, y para mí lo personal fue un tema, o sea, yo de hecho, tuve que ver ahí algún médico, porque el nivel de estrés, crisis de pánico, ansiedad, y es muy cierto, el tema del encierro para todo, y por lo mismo para mí, el tema de la salud mental, el tema de lo que, la reactivación saludable, aunque yo no soy como la mejor, la mejora, ¿cachai? Pero es un temazo. No, es un temazo. El programa. Exacto. Entonces, es ahí donde invito a los candidatos, con ese término, Toti, a que nos enfoquemos en cosas, una realista, y que vayan de la mano con todo el tremendo, la tremenda carga que vamos a tener cuando se reactive todo esto, porque si se va a reactivar, de que va a pasar la matemática, va a pasar. Y después de eso, todos vamos a tener transversalmente, mucho trabajo que hacer. Sí, como te digo, muchas ideas que están ambiguas, pero tu propuesta es bastante concreta. Con respecto, con respecto a lo que te pregunté al principio, a la brecha social que tenemos, Miguel, ¿qué puede hacer un concejal en Gran Concepción para ayudar a las personas? Sabemos que hay sectores muy marcados, como Pedro Valdí, que todavía están ahí en stand-by, hay otros sectores también en Gran Concepción, ¿cómo podemos, cómo un concejal puede ayudar a estas personas? Bueno, como te dije, aquí es toda una estructura, ya por ejemplo, un gran, tú nombraste Pedro del Río, ¿o Pedro Valdí abajo? Pedro Valdí abajo. Bueno, Pedro Valdí abajo, ¿qué problema tiene? Tiene un problema tremendo con los títulos de dominio, ya con el tema de la alcantarillado. Eso no tiene que ver directamente con los municipios, ya hay, pero toda esta estructura uno puede ir dando cabo, uno como autoridad, obviamente puede sugerir, incluso puede pedir reuniones, ya sea con el, con el, con el serbio para los títulos de dominio, con bienes nacionales, y ahí ir, ir como apretando la, la máquina. Mira, la verdad que a mí me cuesta, como, como creer, no, no creer, eh, no, me cuesta comprender, más bien dicho, cómo, porque tú, Pedro Valdí abajo, que una, es un sector emblemático, pero emblemático, de hecho, los orígenes de Concepción van por ese lado, incluso, por ahí, por, por la mochita, por algo se llama, el Valle de la Mocha, todavía tenga tantos casos que no resolver con el tema de los, de la, de la, de los títulos de dominio, entonces, tú ahí vas armando, armando caos, porque si no es cierto, uno como un concejal, me voy a ir a la casa de un vecino, decirle, mañana, la otra semana, me voy a tener un título de dominio, pero tú vas armando caos, y sobre todo, con el buen compromiso, y ahí está también el rol, importante de los concejales, de exigirle, y de fiscalizarle al alcalde de turno, y es ahí donde, de repente, por temas políticos, eh, le dan el amén, cachai, al alcalde, pero, y lo mío, te lo prometo, que si, si yo voy a ser electo, con el alcalde que esté, yo voy a ser mi pega, ¿ya? Y eso, bueno, yo apoyo, obviamente, tengo también mi carta de apoyo a la, a la alcaldía. Oye, me parece bastante bien eso, ¿ah? El tema, muchos concejales, en general, y yo he visto en redes sociales, y todo, están haciendo promesas que, que en el fondo son prácticamente, si estuvieran en otro cargo político. Entonces, hay que ser bastante íntimos con eso. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué consejo le darías tú a un candidato concejal? Mira, primero y tú, lo bueno mío, y a mí me carga la primera persona, que yo en 2014, Toti, cuando empecé con este tema que te contaba, de la unión con las juntas de vecinos, por el tema de los eventos, empecé en los consejos municipales, los consejos son abiertos, e incluso ahora, casi todos los municipios, tú puedes seguir los consejos por redes sociales, ya sea por YouTube o Facebook. Y fíjate que yo a los consejos, los días jueves, a las 12 del día, que son los consejos de la munición, yo iba como un, como yo era independiente, me daba, yo, tú caché como uno como un independiente, hace los tiempos se los maneja uno, y fíjate que yo, una cuestión tan reforma, a mí me gustaba ir, porque me enteraba de todo, entonces yo fui aprendiendo, fui conociendo, de hecho los concejales, fui conociendo el tema de los, de los, de las comisiones, para lo que uno, lo que uno no puede, y puede hacer, y, y lo que yo invito a la gente, que se informe, los concejales, que obviamente aprendan, hay concejales que ni siquiera saben, cuáles son los verdaderos roles, ni siquiera saben, que hay comisiones, porque, porque, hay muchas personas, que los concejales, hay muchas personas, que creen, que los concejales, tienen, tres reuniones al mes, pero, no es así, o sea, tienen todos los días, una comisión, y estamos hablando, de que son comisiones, que duran, dos, tres, cuatro, cinco horas, igual que en el, que en el parlamento, porque en el, esto otro también, que, 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 un poquito de educación cívica, en las comisiones, es donde se ve el detalle, y en el consejo municipal, se aprueba, ¿cachai? Esa, así, así funciona el tema, en los municipios, donde se trabaja, todas las comisiones, y después en el consejo, se aprueba, y en el consejo, también se propone, se propone, y después las condiciones, se ve como todo, lo, lo más técnico, y, y se escribe, digamos, el, el desarrollo del proyecto, como tanto. Qué buen dato ese, hay que buena información, para las personas, da la sensación, de repente, de que, hay muchos que están postulando, a un cargo, político, o algún cargo, constituyente, netamente, eh, a ver, cómo decirlo, para que no suene tan, tan rudo, de repente, por un tema, eh, claro, hay un tema, vocacional social detrás, pero también el tema económico, me da la sensación, es una opinión muy personal, y que, indica que muchos, no están preparados para, Miguel Ángel, la, la comuna de Gran Concepción, es, muy grande, qué otros puntos, tenemos que mejorar, en la Gran Concepción. Mira, un tema fundamental, que es para mí, que esto yo lo vengo diciendo, hace mucho tiempo, y algunos, yo lo he dicho, incluso públicamente, yo no creo que otros candidatos, estén copiando, pero yo creo que para allá va la cosa, y porque tú tienes que comprimir, el Centro de Concepción, Toti, estamos muy apretados, mira, de carrera, yo vivo, yo tengo bullness para allá, y carrera para atrás, ¿ya? Voy a apuntar para allá, cuando hable de, del casco histórico, para Manuel Rodríguez, todo lo que es, de carrera hacia el norte, digamos, en Alcahuano, está súper despotenciado, en Santiago, o las grandes urbes, del, 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 del mundo, incluso, tú tienes, más de un centro comercial, más de un sector, como por ejemplo, en Santiago, tienes, tienes hartos sectores, eh, donde, donde tienes concentrado, eh, comercio, acá en Concepción, perfectamente, podríamos potenciar, mira, todo lo que es el sector de, de Manuel Rodríguez, esa tremenda avenida, ya, Maquena, Brasil, Ejército, todos esos sectores, yo creo que para allá, tenemos que ir estudiando Concepción, y esto se puede hacer, desarrollando, un, una planificación, obviamente, a largo plazo, y para mí, eso es algo fundamental, que a mí me gustaría, empezar a encargarle el diente, si es que fuera, autoridad comunal, lo otro, el tema del comercio ambulante, el tema del comercio, eh, ambulante, ¿por qué no, por ejemplo, cerrar, Aníbal Pimptor, hasta, eh, Bulnes, o Caupolicán, Ponte Tú, hacerlo peatonal, desde, O'Higgins, hasta, Avenida Bulnes, haciendo, obviamente, todos los estudios correspondientes, todo, eh, todo, porque, todo el tema del impacto, porque, obviamente, que si pensamos en un proyecto como ese, hay que descomprimir también el tema del transporte, claro, y darle ponte tú, bueno, a los países, a las personas que tengan sus lugares, que hayan, que hayan, que hayan puestos, digamos, bien ordenaditos, con estructura de cemento, cosas que después, ellos llegan a instalar, poner, instalarse, y pagando lo que corresponde, pagando el permiso, que obviamente vaya, que sea aterrizado, y, y ahí, podríamos resolver, no digo perfectamente, porque tampoco, no quiero ser como muy, pecar de, 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 de que todo es fácil, pero ahí podemos mejorar perfectamente el tema del consumulante. Sí, claramente, es una muy buena idea también, ah, pero ojo, hay, aquí, una vez lo comentamos, que se le comió noticias, eh, hay muchos comerciantes que no quieren hacer eso, que, que quieren seguir vendiendo libremente por el tema de la fiscalización, de no pagar, no pagar los permisos. Es que, es que ya antes de eso estamos hablando rebeldía, entonces ya, ya eso es otro tema, aquí obviamente tenemos que hablar con las personas que están dispuestos a respetar, ya trabajar la institucionalidad, o sea, todo, bueno, ahora estamos en un periodo excepcional por la pandemia, por lo tanto, yo haría como un poquito de, y con vacío, ya, o sea que, eh, pucha, todos, hay muchas personas que tienen trabajo, y tienen, digamos, y salen a, a trabajar, eh, de esa forma, porque, ya por una cuestión de desesperación, pero hablemos en un, en un periodo normal, todas las personas se tienen que hacer cargo también de, de una, de la responsabilidad que tienen, porque nosotros siempre peleamos por, por derechos, pero tampoco, pero también los deberes de cada ciudadano, hay que respetarlo, si se les va a dar un, una, un espacio, eh, algo, yo estoy hablando yo, un proyecto bonito, como hay en otros países, y existe, o sea, siempre hay que copiar lo bueno, nosotros copiamos los malos, porque lo que yo te estoy diciendo, es, es algo que, que está en otros países, que perfectamente se puede replicar acá, tenemos todas las condiciones, eh, económicas, porque Chile, a pesar de que, tenemos una pésima distribución, Chile es un país que todavía tiene un buen control, a pesar de que, eh, se, se ha gastado mucha plata que no está considerado, pero, eh, el cobre está por, por el, por el, por arriba, con toda esta reactivación mundial, el cobre va a subir, y eso, el cobre del sueldo de Chile, aunque lamentablemente no lo chorrea a todos, pero por lo menos, esto nos, nos va a permitir invertir en estas cosas, y mucho más, ¿está ahí? Así que, por lo tanto, yo, yo creo que, bueno, las personas que no quieran, eh, respetar, esto, el, de, 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 de pagar su impuesto, o, porque también genera una competencia desleal, todas estas personas, al comienzo informal, que no están, eh, bien, bien con las de la ley, porque no es justo para las personas, que incluso trabajan en las galerías, que pagan subiendo, y que muchas veces tienen competencias desleales afuera de la galería. Claramente. Bueno, es todo un tema. Sí, es todo un tema, el tema del comercio, que se debe, que se debe mejorar, si o si, en el, en el Gran Concepción, y bueno, lamentablemente, por, por la pandemia, ha aumentado este tipo de, este tipo de comercio. Oye, Toti, dígame, me das un segundo, quiero, quiero ir a un tema que, cuando estaba escuchando, hablaban con Pilar, Pili, ¿cierto se llama? Sí. del tema de los condominios, de los reglamentos, eso es algo súper importante, yo te lo cuento como dirigente de mi Junta de Vecinos, para nosotros poder postular a estos fondos para reparar los edificios, efectivamente, la ley de copropiedad, te obliga a tener un reglamento, ya, donde ahí tú pones explícitamente, el castigo, digamos, aunque esa palabra es un poquito fuerte, y ya da miedo hablar, da miedo hablar. Pero digamos las cosas como son, pues si al final, embellecer tanto las palabras, de repente no tiene sentido, si es un castigo, si alguien está haciendo una fracción de, una multa. Lo bueno, Toti, que este reglamento, ya, y ahí, y por eso lo quería decir, para que la gente ponga ojo ahí, este reglamento tiene validez jurídica, por lo tanto, el condominio, o la directiva de su condominio, puede poner, si te cortan la luz, si te pagas multa, porque créeme, yo vivo acá en la remoción Pancabí, donde hay mucho carrete, hay mucho joven, pero si tú le cortas a los cabros, todos los sábados, el, la luz en el carrete, te juro que se cansan, yo te lo digo por experiencia propia, así que es una remota, tiene importancia que tienen, eh, los condominios, de que se organicen, existe otra ley de copropiedad, para que puedan, eh, justamente, ordenar un poquito el entorno, y mejorar la calidad de vida, ah, así que eso, eso lo quería, lo quería, eh, lo quería decir, para que, también, eh, tomen en consideración, porque muchas personas no saben de todas estas, de todas estas, eh, acciones que uno puede ejercer como ciudadano, con derecho, obviamente, y que nos puede mejorar la calidad de vida, y más en este tiempo, que, que no está, y es peligroso, por un tema obvio, el tema de hacer reuniones sociales, muy grandes. Claramente. Miguel Ángel, mira, vamos a escuchar tu jingle, que lo encontré bastante, bastante entretenido, nos quedan un par de minutos, porque, para que la gente se prepare, vaya, vaya escuchando este tema, y vaya sabiendo que es de Miguel Ángel Berrío, candidato a concejal de Gran Concepción, que tiene ideas muy claras, te felicito Miguel Ángel, muy, muy clara tu propuesta. ¿Estamos listos, Ramón? Ahí va, mira. se hace bien el cambio, con Berrío's a trabajar, podemos todos juntos, por Berrío's consejar, que hace bien el cambio, oye, viene una parte, una parte rabia, bien simpática, muy, muy entretenido el jingle. Te escucho, a ver, dale. Es que lo bueno es, este Ñegu y el Toti, que me lo hizo una persona ciega, todo lo que es la maqueta, el canto, lo que cantan son dos chicos ciegos, de hecho, así que creo que lo escuchen con mucha atención. Dale, soy Luis, por favor. Gracias. ¡Gracias! Vamos juntos por los desafíos, desde la laguna de Concepción, hasta el río Bío Bío, trabajar por la región, quiere ver ríos, la gente lo quiere, un gran dirigente, un gran amigo, un concejal, al que el problema de su región, no le da igual, quiere ayudar, aquí Ramón está rapeando atrás, atrás de cámara. Oye, súper, me gustó, esta canción, ¿qué la escribiste tú? ¿La escribieron los chicos? No, la escribió un artista, hay un maestro, William Cueva, que es un chico ciego, que él hizo todo lo que es también la parte de la producción musical, con sintetizadores, mezcló guitarras, y todo lo hizo él, con un computador, y también una chica cica, que es Milagro, una chica peruana, que vive muchos años acá en Chile, también puso la voz femenina, y me quedé. Bueno, lo hicimos entre ambos, yo lo fui acomodando, le diría, ahora lo de la juventud me gustó, porque eso yo no lo puse, pero bueno. Oye, me gustó, me gustó mucho, mucho el link, está bastante original, te felicito por eso. Un minuto, Miguel Ángel, para darle un mensaje a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ¿por qué tienen que votar por ti? ¿Y cuál es el código de votación que tienen que dar? El código, bueno, mi número es el 311, lista XK, pero basta con el número, porque en la papeleta van, aquí en Concepción, del 300 al 90 y tanto, del 300 al 90 y tanto. 311, yo lo que prometo es trabajar, tengo experiencias como, como en todo este mundo, ya lo conozco bastante bien, y yo me comprometo a eso, no quiero prometer el cierre ni la tierra, que me busquen en mis redes sociales, Miguel Ángel, Berrios, porque ahí también estoy como publicando ya los temas más de compromisos de campaña, pero yo la verdad que no me gusta prometer, lo que sí prometo es trabajo y sacrificio. Eso, querido amigo, y muchas gracias por el espacio, de verdad, muchas gracias a César, ahí vamos a estar también conectados más adelante con ustedes, así que de verdad encantado de estar con ustedes, y muchas, muchas gracias. Oye, no, gracias a ti, Miguel Ángel, muy entretenida la entrevista, muy clara la idea, te felicito por eso, y también por el jingle que está muy bueno, de hecho, es uno de los mejores que yo he escuchado en campaña, así que de verdad que te vayan muy bien, te mandamos un gran abrazo, y a toda la gente, ya sabe, a votar por Miguel Ángel Berrios, candidato a concejal del Gran Concepción. Un abrazo Miguel Ángel, que estén muy bien. Chao Dote, y chao Ramón, que estén bien. Oye, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, a la vuelta, quiero abrir...